El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto aprobó por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para el ejercicio fiscal 2022, que el gobernador Mauricio Vila-Dosal enviará este jueves al Congreso Estatal. El gobernador encabezó la segunda sesión extraordinaria del organismo en la que se aprobó el proyecto de presupuesto de 42.635 millones de pesos. El ejercicio de los recursos se seguirá haciendo bajo los principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas. En la sesión extraordinaria se acordó del seguimiento al tema de la actividad económica informal, la evaluación de las nuevas contribuciones verdes y la promoción de la vacunación entre trabajadores de las empresas del sector industrial. En cuanto a los ingresos estimados para 2022, se informó que aunque las participaciones y aportaciones son mejores en comparación que este año, no alcanzan los niveles de 2018 en convenios federales, la reducción es de casi 6.000 millones de pesos de aquel año a la fecha. Según el plan, Yucatán tendrá 22.398.4 millones de pesos en ingresos de libre disposición y 20.237 millones de ingresos etiquetados, que suman 42.635 millones. Para los egresos se proyectó 42.635 millones de pesos, es decir, propuesta balanceada entre ingresos y egresos y sus premisas son tomar como base el techo presupuestal de 2021, mantener la política de austeridad, seguir la disciplina fiscal y el equilibrio financiero, impulsar la reactivación económica y fortalecer la red de protección social, salud, educación y seguridad. El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto está integrado por representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas productivas, la academia, colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.